Hemos tenido que cambiarnos de plataforma, nos hemos tenido que pasar a Skype porque teníamos problemas técnicos y no he podido lanzaros el directo, pero en cuanto terminemos este vídeo que estamos grabando a través de Skype con Carlos Gabriel, enseguida os lo subo para que lo tengáis. Entonces, porque es muy interesante, es un vídeo breve de estos que hacemos él y yo de 15 a 20 minutos y vamos a hablar sobre un par de libros, un par de libros como siempre de Editorial Cidonia y en este caso vamos a hablar de OVNIS desde la perspectiva de uno de los investigadores de este país más importantes. En este caso es un libro que se titula, bueno, entre paréntesis dice Miguel Pedrero, ¿vale? Ya sabéis quién es, ¿no? Es el trabajo más extraño, anticomercial e inclasificable de todos lo que he escrito. Esas palabras son de Miguel Pedrero. Bueno, antes de decir el título, Carlos Gabriel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para que Miguel diga esto de su propio libro, ha tenido que explayarse a gusto, ¿no? Claro, porque, bueno, Miguel es una persona que, bueno, yo lo conozco desde hace como 30 años. No somos tan mayores, pero que sí que lo conozco hace 30 años, unos 30 años. Y la verdad que, bueno, siempre fue uno de estos, lo que antiguamente se llamaba un investigador de campo, de esos que van a recoger los testimonios de todas las personas que han sufrido tanto experiencias relacionadas con OVNIS como con otros temas, ¿no? Y en este libro dice que es inclasificable y que es el más extraño y anticomercial porque en este ofrece una, digamos, una respuesta o una valoración, una hipótesis en base a todos esos años que lleva investigando el fenómeno, recogiendo testimonios y analizando los diferentes aristas o características del fenómeno. Y entonces, además de que, obviamente, el libro tiene un buen número de casos recogidos, algunos interesantísimos, tremendamente interesantes, además de todo eso ofrece, digamos, unas conclusiones, una respuesta o una tesis sobre lo que él piensa que es el fenómeno OVNI. Y no solo entre el fenómeno OVNI, sino que, y todos esos testimonios recogidos a lo largo de los años, sino que además aporta investigaciones científicas que apuntalan o van en la dirección de esa tesis y también otros temas, ¿no? Como las experiencias cercanas a la muerte o este, o otros temas también que en principio no tienen relación con el fenómeno OVNI, pero que encajan como parte de esa tesis sobre lo que es el fenómeno OVNI, ¿no? Y para eso también se ha basado, como decía, testimonios, otros temas, investigaciones científicas, pero también otras especulaciones y teorías que, si bien algunas de ellas no son nuevas, como por ejemplo lo del inconsciente colectivo, otras sí, como la distorsión de José Antonio Caravaca, sí que ha hecho un trabajo que merece la pena leer porque, sobre todo si te gusta el fenómeno OVNI en profundidad, ¿no? Sí, y si, bueno, si solo te interesan los casos, pues también encontrarás en este libro un buen número de ellos, pero si también te interesan las conclusiones, llegar a un punto, los análisis, digamos, teorizar sobre el fenómeno OVNI, también este libro yo creo que es ideal, ¿no? Es un libro, desde luego, que el título habla por sí solo, Mensajeros de la Conciencia Global. Casi como diciendo que sí, pero no, pero no, pero sí, que después de tanto tiempo, tantas cosas, tantos informes y tantas investigaciones, todo queda casi a la conciencia del espectador, ¿no? El que tiene esa, no sé cómo decirlo, porque yo es que como he tenido mi experiencia, podríamos decirlo así, mi experiencia propia con esto de los OVNIs, con una serie de máquina voladora, una velocidad y una serie de movimientos muy cercanos, pues claro, ¿cómo plantearlo? Pero cuando hablamos de Miguel, que ha hecho entrevistas, yo no sé, no sabía, yo creo que él ni sabe ya la cantidad de entrevistas que ha hecho. Dime, perdona. No, no, que ha perdido la cuenta de las entrevistas que... Claro, claro, o sea, lo de Miguel es un caso espectacular, ¿no? Entonces yo creo que ya no debe ni de saber, ¿no? Seguramente que tiene muchos retazos en su memoria de cantidad de ellas y viajes, pues no solo por España, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva de Miguel, sobre todo es una persona que no suele fantasear, va muy de lleno a lo que es la experiencia y sobre todo algo que me llama mucho la atención y que le engrandece mucho es que respeta al 100% la experiencia del testigo, ¿no? Y sobre todo dándole el valor que es necesario, porque para el testigo, como decimos siempre, la experiencia es real, ¿no, Carlos? Desde luego, desde luego. Subestimar al testigo, bueno, hay de todo, ¿no? En la investigación de ovnis hay gente que, bueno, investigadores, ufólogos, como quieras llamarle, que tienen cierta arrogancia, ¿no?, respecto a las experiencias del testigo, pero bueno, coincido contigo, Miguel, es súper respetuoso con todas las experiencias que han tenido los testigos, ¿no? Y en este libro también se plasma esa idea, ¿no? Esa idea de respeto y de que las experiencias, pues, salvo algún caso, pues, son reales, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? O sea, te encuentras de todo, con mucho. Pero bueno, que sin duda es lo que tú dices, el respeto está en todas sus investigaciones. Miguel Pedrero, para los que os suene y no os acordéis, por lo que sea, es director adjunto de la revista Año Cero, miembro del equipo de los programas La Rosa de los Vientos y el Colegio Invisible, ambos en Onda Cero. Anteriormente trabajó en emisoras como Radio Nacional de España, ha podido un podcast y fue codirector del programa Milenio Televisión de Galicia y conductor del espacio más allá de la verdad entre CTV y en un montón de sitios más, amigos. Entonces, entrecomillado, nos encontramos a uno, como dice, los ovnis no son una realidad aparte de nosotros, sino que los propios testigos intervienen en el proceso del encuentro cercano y lo que experimentan y observan también forma parte de ellos. Yo tengo algunos testimonios de personas, claro, que muchas veces no los haces público, pues, no sé por qué, ¿no? Quizás porque requieren de una investigación tan profunda que por los medios que uno tiene no puede hacer. Pero yo tengo un caso en concreto de un personaje de Colombia que me narraba una serie de visiones que si yo tuviera economía, porque ya sabes tú que esto va así, hay que viajar al sitio, entrevistarse con todo el mundo, buscar a gente que estuvo en esa época allí, porque es que si no luego es muy fácil tirarte por el suelo todo el trabajo hecho, ¿no? Pero en este caso el fenómeno ovni actúa como un mito, ¿no? En los sueños. Dime. No, 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 te estaba escuchando, sí. No, no, pues es lo que te decía, ¿no? Que es tan importante entender y comprender la experiencia desde el punto de vista del testigo, que este libro yo creo que va en esa línea, ¿no? Los ovnis, las procesiones de muertos, las damas blancas, los elfos y demás no serían más que la proyección por parte de la conciencia global de mitos y leyendas que anidan en el inconsciente profundo de la humanidad. Entiendo que nos va a llevar, ¿no?, un poquito por la perspectiva casi de cómo después de la experiencia y narrársela al colectivo queda no impregnada en todos como experiencia en esa búsqueda, ¿no?, de vida extraterrestre o de vida afuera de esto que llamamos planeta Tierra, ¿no? Sí, más que nada de vida de nuestro mundo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos construido, tenemos una realidad que es la que es cercana, la que es la que conoce, pero luego hay otra, hay una realidad, digamos, aumentada, hay una realidad aparte donde entran todo este tipo de fenómenos, ¿no? Tanto el fenómeno ovni como otras visiones de seres sobrenaturales. En un momento las interpretamos como extraterrestres, pero antiguamente se interpretaban de otra manera, ¿no? Y el libro de Miguel yo creo que quiere, aspira a dar una respuesta a todo ese conjunto de cosas, ¿no? No es casualidad que mucho antes de que se vieran los primeros platillos volantes, ya pues en los cómics ya aparecían los platillos volantes, ¿no? Ya antes de que se hablara de extraterrestres o de seres venidos del espacio, pues ya había toda una carga cultural en nuestra sociedad respecto a toda esa idea de que los extraterrestres eran de tal o cual manera, ¿no? Y eso influye en una cosa con otra. Esa es un poco la tesis, parte de la tesis del libro. Bueno, pues aquí vamos a dejar esto sobre el libro de OVNIS, una conciencia global. Os dejo aquí un dato. Tiene 14 capítulos, 326 páginas. Bueno, un centenar de entrevistas, en fin, testimonios. Y en alguno de los títulos, fijaos qué interesante, dice la conciencia global es, entre puntos suspensivos, Dios o cualquier otra cosa que pueda ser, el universo consciente, somos entidades eternas, el alma del universo, los absurdos humanoides, aducciones y anomalías, espaciotemporales, OVNIS, secreto de estado, manipulan el espacio-tiempo, infiltrados, seres de otros mundos. Bueno, como veis, toca un poco de todo. 14 capítulos, OVNIS, una conciencia global. Miguel Pedrero. Bueno, pues para terminar con esta obra, Carlos, ¿cuándo tenemos esto para echarle mano? Ya está, ya está. Ya está. Ya está disponible. Sí, sí. Todos los libros que íbamos a sacar, que teníamos previsto sacar antes del fin de año, ya están en las librerías, ¿no? Porque, bueno, es una cuestión de organización que tantos libreros, distribuidores, lo quieren así, ¿no? Seguimos destinando, me imagino, una parte de nuestras compras a Cidonia, en este caso de las ventas de Cidonia, a esta iniciativa que teníais, ¿no? Siempre, siempre, desde el principio, desde el primer libro que sacamos, ya hace 13 años, pues destinamos un 5% de los beneficios de la editorial a diferentes proyectos, ¿no? Siempre ha sido así y siempre hemos cumplido, ¿no? Hay algunas veces, pues fueron proyectos de cooperación, la mayoría de ellos son así, tanto con Médicos Sin Fronteras, como con la Fundación Vicente Ferrer, como otras iniciativas más pequeñas o más puntuales, pero igualmente importantes, y luego hemos hecho también alguna colaboración con proyectos medioambientales, ¿no? De reforestación, por ejemplo, y algunos de estos. Es una constante, desde el primer libro, ya te digo, desde el año 2007 que sacamos el primer libro, pues siempre lo hacemos así. Vamos a hablar ahora de un trabajo muy especial, un trabajo lleno de un esfuerzo por el escritor. Yo me imagino que ha tenido que ser bastante difícil, muy complejo, muy bonito. Ha tenido que ser todas las sensaciones que uno pueda tener en la vida, englobadas en un solo tomo, ¿no? Hablamos de una historia real de superación tras una escandalosa negligencia médica. Hablamos de un título maravilloso, una historia real. Ella sonrió para que tú no llores. Relata la vida de Olivia, un ejemplo de superación ante la adversidad. Pero es que el escritor es un buen amigo, un tocayo, David, David Cuevas. Y bueno, qué mejor que Carlos para darnos la entradilla de lo que nos vamos a encontrar en un trabajo que os va a remover desde dentro hacia afuera muy especialmente. Sí, porque, bueno, Olivia, que fue la pareja sentimental de David Cuevas hasta que falleció, bueno, tuvo una vida en la que tuvo que afrontar diferentes adversidades. Una de ellas la que nombrabas, ¿no? La de la negligencia médica, que le marcó todo a partir del momento en que la sufrió, la marcó durante toda su vida. Y el libro lo que recoge es una experiencia de superación, ¿no? Es un modelo de superación de cómo, a pesar de que las cosas se te tuerzan, de que todo te salga mal, siempre puedes salir adelante, ¿no? Siempre puedes tener esa fuerza para continuar, ¿no? Y yo creo que está, podrías decir que es un libro de autoayuda, sí, en la medida de que es un libro en la que te puedes ver reflejado de cómo una persona que tiene que enfrentarse a una serie de adversidades, algunas muy jodidas, pues logra superarlo, y no solo superarlo, sino de, en cierto modo, ser feliz, ¿no? Acomodar toda esa situación y enfrentarse a las adversidades para superar esto. Y, bueno, tiene además unas... relacionado con los temas, ¿no?, que nos gustan los temas relacionados con misterio, pues tiene aquí, relata aquí, además de toda esta superación, ¿no?, de esta fuerza de superación que demuestra a lo largo del libro, Olivia tuvo un par de situaciones o de experiencias que podíamos encajar en nuestras temáticas. Una es una experiencia cercana a la muerte, en la que se vio fuera del cuerpo, vio un túnel algo diferente de lo que se ve habitualmente, pero una experiencia tremendamente interesante, y otra de ellas fue relacionada con la donante de su trasplante, porque ella sufrió un doble trasplante. tuvo que, por esa negligencia médica de la que hablábamos, tuvo que verse sometida a un doble trasplante, y antes de que ocurriera eso, ella vio o tuvo una serie de datos sobre su donante, ¿no?, la que sería la donante de órganos. Sabes que eso no se puede, o sea, eso es siempre secreto, nunca se dice quién es el donante al que recibe los trasplantes, pero ella incluso pudo haberla conocido, según nos cuenta David, por una serie de situaciones, y además tuvo un sueño premonitorio, que es lo interesante, donde veía una serie de características que luego se cumplieron por datos que le dio su propio médico, que los corroboró con su propio médico. Luego el libro es un libro único, vamos, es un libro que siempre decidimos desde un primer momento, tanto por la amistad con David, por el contenido que tenía, pues decidimos apostar por este libro y publicarlo sin, por supuesto, vamos, es un, como te digo, un canto a la superación, ¿no? Es un libro único que, bueno, que nos enorgullece mucho haberlo publicado. Olivia fue como un ángel que vino a nosotros para enseñarnos en silencio, que es como se enseñan las mejores lecciones, que todo tiene un sentido, aunque no sepamos verlo. Palabras de Miguel Ángel Blanco, director de Espacio en Blanco, Radio Nacional de España. Olivia no era una teórica especulativa, no hablaba de amor y espiritualidad. Era amor y espiritualidad en estado puro. Su legado debería llegar al mayor número de personas posible. Bueno, este caso es Manuel Carvallal, director del Ojo Crítico, y así os vais a encontrar unas cuantas citas de grandes personajes. Los títulos de esta obra son unos cuantos, os diría alguno mal de amores, tocando fondo, jugando a los médicos, negligencia, se apagó la luz, bailando con la muerte, amistades peligrosas, sus ángeles de cuatro patas, la ballena alegre, la enfermera del cielo, y el primero es Nacida entre tumbas. Bueno, hay muchos títulos, 21 capítulos. Es un libro impresionante que yo espero poder hablar con David en su momento del tema y que nos lo cuente él, ¿no? Ha tenido que ser una experiencia difícil y aquí lo vamos a dejar con Carlos Gabriel, Ediciones Cidonia. Carlos, muchas gracias. Yo creo que con esta obra vamos a poder disfrutar mucho aprendiendo a no centrarnos quizás en estos problemas que todos tenemos porque hay que decir que cada uno tiene sus propios problemas en la vida y son los más difíciles de superar, los de cada uno. Cada uno para él son retos y cada día es un reto y ver personas como Olivia que luchan, que luchan y que luchan y que están ahí día a día pues quizás nos da esa energía de si ella puede por qué yo no, ¿no? Así que, amigos, Ella es un río para que tú no llores de David Cuevas. Un libro impresionante, ¿no, Carlos? Bueno, antes de luego. Pues, amigos, hasta aquí este vídeo cortito como siempre con Carlos Gabriel. Haremos otro de aquí un par de semanitas con más títulos de Cidonia. Fuerte abrazo, Carlos. Hablamos pronto. Un abrazo. Gracias.